¡Toc, toc! ¿Cómo que toc, toc? ¿Eh? ¿Qué, quién es? ¡Soy yo, tu amor! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Esto está ocupada la casa! ¡No hay nadie! Aún sigo pensando ¿Cómo mi casa no se ha quemado con esto que ha encendido, Cata? ¡Pues sí, está al lado del sofá! ¡Está al lado del sofá! ¡Pero son misterios de la vida! ¡Además, que me puedo subir encima de ellos! ¡Pero que no quema, Cata, lo prometo! ¡A ver, móntate tú! ¡No me quiero montar! ¡No voy a decir que me muera! ¡No, mira! ¡No te quemas! ¡Ay, me haces bastante bien! ¿Viste? ¡Es como muy extraño! ¡Cata! ¡Acaba de morir, Cata! ¡Acaba de... ¡Ay, fuera! ¡Cosa del demonio! ¡Hola! ¡Hola, Cata Anuncia! ¡Ahora se está saliendo algo extraño del cuerpo! ¡Pero por qué te moriste, Cata Anuncia! ¡No sé! ¿Qué pasó? A ver, voy a ponerlo acá ¡Ah, pero no lo pongas! Bueno, no importa, Cata A ver, a ver Hoy teníamos muchas cosas que hacer ¡Pero en serio estás bien! ¡Pues sí, estoy perfectamente! ¿Por qué lo dices? ¡No, porque te acabas de morir! ¡Pero bueno, Cata Anuncia! ¡No pasa nada! ¡Uy! Tengo una sorpresa para ti ¿Cuál es tu sorpresa? Pues me he comprado un nuevo barco Así que te lo voy a ir a enseñar, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! Dale, de acuerdo ¡Vamos! Porque tenemos que ver ese nuevo barco ¡Es tu última modelo y corre a 50! ¿Hora? ¿Qué es eso? Eh, no sé ¿Eso no estaba cuando yo entré? ¡No, qué raro! ¿Qué tendrá puesto? Te quiero, soy tu admirador ¿Qué? ¡Admira! ¡Es un admirador! ¡Pero un admirador, hombre! ¡Qué extraño! ¡Una admiradora! ¡Una admiradora! A ver, a ver, a ver, pero... ¡Cata! ¿Qué? Si cuando yo te recoyí aquí Esto no estabas Significa que la única que la... ¿Entonces no fui yo? ¿Qué? ¿Pero por qué no? Porque estaba contigo adentro Bueno, también es verdad O sea, si literalmente entramos a la casa a la vez Bueno, también es verdad Perfecto A ver O sea, Cata, pero espera Tengo que quitar esto Porque recuerda que existen los cofres trampa Y esto tiene una manija muy rara A lo mejor es... ¡Pero no está rojo! A ver Bueno, es verdad, no está rojo A ver, chicos ¿Ustedes quieren que yo abra este cofre de mi admiradora secreta? ¿O no? Porque si es así Todo el mundo deje un like ahora mismo Y lo juro ¡Lo juro que lo voy a abrir! Así que dejen su manita arriba Porque voy a abrir ese cofre Ok, ok Vamos a ver qué hay Puede haber arañas Puede haber TNT Puede haber comida podrida ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una medición! ¡Ah! ¡Lo abrí! ¡No! ¿Cata? Hay... Hay rosas ¿Rosas? Sí También hay rosas en mi inventario A ver ¡Rosas! ¿What? Muchas rosas Y cuando le di click Agarré un poco mi inventario Y no sabía que se podía hacer ¿What? ¿En serio se puede hacer eso? ¡Ay, sí! No puede ser Yo no lo sabía Pero bueno Eso no es lo importante A ver Lo importante es ver esto que hay aquí Un libro Y muchas rosas habían ahí ¿What? Sí Un montón de rosas ¡Qué bonito! Es verdad Y no habrás sido tú Porque tantas rosas No traías encima A ver Déjame ver Es un libro con una pluma O sea que alguien Tuvo que haber escrito aquí A ver A ver Cata Pero espera Te pongo algo aquí Cata Espera Tengo que hacer algo Sí Ya está Calma ¿Qué? Oye Oye ¿Me lo estás diciendo a mí? ¡Cabezón! Ay perdón 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 Ahora sí Voy a leer ese libro Cata anuncia ¿Qué puede tener? Dale dale Que tengo mucha curiosidad ¿Verdad que sea mi deuda con Coppel? Y luego me la cobren A ver A ver No importa A ver Voy a observarla A ver Dice ¿Qué? Hay letras ¿Qué dices? Pero espera Siento que es de alguien Que no sabe escribir Y escribió horrible ¿Qué dices? A ver Hola bebecito ¿Qué? ¿Cómo estás? Soy tu admiradora Te veo siempre Y me gustaría Y falta por favor Déjame leer eso Que parece que no sabe leer Pero Cata ¿Cómo no voy a saber? Leer si Si la letra está asquerosa A ver ¿Qué es verdad? ¿Has visto? La letra está horrible Soy tu admiradora Te veo siempre Y me gusta Leer Te veo Ahorita Con trago ¿Qué? Ay Cata ¿Ya? 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 Vale Pues déjame leerlo A mí Porque yo Definitivamente Tú no eres Cata anuncia Porque tú Es mucho mejor Que esto A ver El que se escribió esto Tiene que escribir Vaca con B larga A ver A ver Vamos a leerlo Ahora sí A ver Me pongo las gafas De investigador Y digo Hola bebesito ¿Cómo estás? Soy tu admiradora Te veo siempre Y me gustaría Tener una cita contigo Siempre te ando observando ¿Qué? ¿Quién te está mirando ahora? ¿Hola? No sé Si ahora nos dicen Que se me... ¡No! ¡Me están observando! ¡Míntate! A ver A ver Cata anuncia No importa A ver Mira Hay un carro ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿De quién es ese carro? No sé No estaba acá Esto está muy extraño Pero ese carro es muy extraño ¿No? Sí Es negro ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo lo cargaste? ¿What? Esta es una pequeña pausa Para recordarles Que usen el código Juancho En la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo Para los vídeos Ahora sí que sí ¡Continuemos! Oye ¿Tú te avisó cómo se ha decorado ese carro? Sí Muy, muy tuneado Muy bonito Con tremendas ruedas ¿De quién habrá sido? A lo mejor alguien Me está observando ahora mismo Y no sé a quién A ver A ver Hay que estar muy pendiente En este momento Te necesito Con los ojos abiertos Cata ¿Más de lo que los tengo? Sí, más de lo que los tengo Uy, qué ojos tan bonitos Ay, de nada A ver, a ver Tenemos que estar observando muy bien Porque en cualquier momento Podemos encontrar La admiradora Barra acosadora Porque esto es acoso Qué miedo Que me esté observando por aquí A ver, Cata Anuncia ¿Tú qué pinas? Acá hay más flores Juancho Pues yo creo que me voy ¿Qué? ¿Cómo? No, Juancho A mí me da miedo Pero si te acabo de decir Que te necesito ¿Por qué te vas a ir? Pero porque me da miedo Yo no quiero saber nada Que luego no secuestre a alguien Y no, yo no quiero ¿Pero cómo que te vas a ir? Si es un momento crucial Cata, te necesito ¿Crucial? Sí, obvio Pues mira ¿No ves que me han dejado acá Un montón de flores Y que esto de acá Que alguien que no sabe escribir A ver, no, Juancho Mira ese cofre A ver, yo estoy viendo el cofre Pero no puedo observar nada Tienen lo mismo de siempre Las flores Acá hay más flores Por acá también están mis tulipanes No veo nada raro ¿Cata? ¿Cata? No puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo ¡Me ha dejado solo! Y ahora tengo miedo ¿Qué tal que me estén observando ahora mismo? A ver, yo me voy para mi casita Y voy a echar llave A ver, tranquilo, Juancho Tranquilo, no pasa nada A ver Tú escóndete Tú escóndete Y piensa muy bien Aquí no hay nadie Aquí tampoco ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede estar pasando ahora mismo? A ver Ya sé Ya sé Si alguien me está vigilando ahora mismo Pues siempre sé que estará acá arriba Porque desde arriba siempre se vigila mejor No, no hay nadie A ver A lo mejor el de Ángelo Jenkins Me quiere hacer una broma o algo Que estará muy ocupada Con todas esas vacas Y tantos burros A ver Tengo que estar observando Acá arriba ¿Y esas flores? ¿Qué dices? Si hace Si hace un segundo Ninguna de estas flores estaban ¿Pero qué? ¿Qué? A ver Mira También hay en el suelo y todo A ver Alguien me está observando Y ya me está dando miedo Oye tú Quien sea Ven Da la cara Maldito Que tenemos que hablar cara a cara Esto no se le hace a un guacho Uy Acaba de aparecer Un libro Te adoro Guapas ¿Cómo que te adoro Guapas? Creo que tengo que ir a la policía Porque esto es muy extraño ¿Cómo que te adoro Guapas? Uy Uy Y aparece la... Uy no puede ser Pero parece como si alguien pasara en avión a dejármelo O desde donde lo está viendo No importa Yo me voy a mi casa Esto está raro A ver ¿Puedo poner algo ahí para interrumpir la bajada de esto? A ver A lo mejor puedo quitar esta escalera Para que el que está arriba viéndome no baje Tengo que llamar a la policía Tengo que llamar Ahí está Ya por lo menos ahí no puede bajar Ok 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 Uy Tío ¿Está la puerta abierta? ¿Está la puerta abierta? ¿Qué dices? Pero si yo la deje cerrada Y con llave Tranquilo guancho Tranquilo Eh Tengo una escalera Y no me da miedo usarla ¿Quieres salir? ¿Qué dices? No Ay man Flor está abajo de mi casa A ver Mi mamá me enseñó siempre a ser un hombrecito Así que tengo que bajar Hola No 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 Que sepas que no tengo miedo El que El que El que El que El que sea No No tengo nada de miedo Soy un Valiente No hay nadie A ver ¿Eco atrás? No Lo bueno es que no se me han robado ninguna de mis consolas Ni mi Ni mi Nintendo Ni mi Nintendo El Wii normal A ver A ver A ver Mi ordenador Voy a cerrar esta puerta otra vez Aquí siempre hay más flores A ver La voy a recoger para no confundirme Ok Ya por lo menos sé que por aquí abajo no hay nadie Voy a cerrar todas las puertas Voy a observar debajo de mi cama A ver ¿Hay algo debajo de mi cama? A ver No hay nada Que raro Esa abuela estaba ahí Esa abuela estaba ahí Si verdad Ok Aquí no importa Ya me estoy emparanoyando mucho A ver No se me han robado ninguna falda No 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 Chicos Chicos Tengo miedo De verdad Por favor Ayúdenme Dejen un like Porque volvieron a abrir la puerta Y tengo mucho miedo Y han dejado flores Ay A ver Tranquilo Juan Mira fantasma O el que seas Ya podemos ir hablando No te preocupes Me está dejando como un camino Ay no me veo algo ahí me veo algo ahí me veo algo ahí Me veo algo ahí Mamá 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 Está ocupada la casa, no hay nadie Tiene una cabeza de dragón y me ve Disculpa No, pero como entraste, solo alguien tiene la llave Hola, guapo Hola, podrías quitarte esa cabeza de dragón Obvio que no, soy tu admiradora secreta ¿Cómo que mi admiradora secreta? Pero, 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 ¿hace cuánto me estás admirando y persiguiendo y mirando? Desde siempre ¡Ay! ¡Tiremos de imbécil! No, 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 mira, si quieres puedes, podemos hablar mañana que sea de día porque todo lo malo pasa en la noche No, tú te vienes conmigo No, y ahora hablas como hombre machorro Eh, mira, eres hombre o mujer Porque si eres mujer, a lo mejor sí te puedo dar una oportunidad y podemos ir a dar una vuelta Hola Ah, hola, hola, ¿cómo estás? Oye, esa naricita de dragón tampoco está tan... No, 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 ¿qué estás diciendo? Ha hecho todo el hambre con ella ¡Ay, que asco! Nada mal Pero no importa A ver, a ver, tengo que concentrarme Ahora mismo solo soy de una persona ¿De quién? Bueno, de una persona que no me quiere y que no lo sabe aún No eres mío si te he estado observando desde siempre Tú me perteneces Tu corazón es mío ¿O no te gustaron mis notas de amor con mi perfecta ortografía? Bueno, tienes una ortografía horrible Esa nota de amor, la verdad es que tienes que mejorarla un poco Las mias rotas son rojas, las violetas azules Y tú te vienes conmigo a mi casa ¿Pero las violetas no tienen que ser violetas? ¿Por qué azules? Porque yo no vi Vale, 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 perfecto Bueno, mira, si quieres en serio Puedes venir mañana con gusto, no te preocupes No Tienes que venir ahora De acuerdo, a ver, a ver chicos Tengo que averiguar quién es esta admiradora ¿Ustedes quién opinan qué es? A ver, yo no puedo decidirme a alguien Pero es alguien que yo conozco No lo sé, esa ropa se me hace muy familiar Pero tiene que ser mi admiradora secreta A ver, piensa Juancho Piensa, ¿quién puede ser mi admiradora secreta? ¡Subíte al carro! ¿Pero qué haces subiendo el...? ¿Pero qué haces metiendo el carro en la casa? ¿Estás loca o qué? ¡Que te subas al carro! ¡Por eso lo he traído! A ver, pues me subo ¿Pero qué me vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacer lo siguiente A ver, arrancá Pero por ahí no va a caber Es que es imbécil Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No entiendo nada ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Solo conozco a una persona Con semejante nivel de invisibilidad ¡Y soy yo! Pero, Dios mío ¡Pues no ves que somos tal para cual! ¡Es que no lo entiendes! Pues parece que sí somos tal para cual Pero espera Esa ropita Ese cuerpo Y esa gordura me recuerdan a algo ¡Estás bien gorda! A ver Oye, perdona Mi gordura no es tu problema Vale, vale Perfecto Eso no importa Lo gordo se quita Pero Los imbéciles no Y la única persona Tan imbécil ¡Ay, perdón, perdón! Me subo, me subo Ya está, ya está Lo siento Es que estaba Tengo que averiguar quién eres Oye, ¿no tiene frío? Bueno, un poco acá atrás Pero es mejor estar Oye ¿En serio? ¿En serio me he montado al carro? Pero Vives al lado Deja Deja de jugar un momento en el suelo, por favor Deja de jugar un momento en el suelo Tengo que ¿Pero para qué quiere el carro? ¡Deja de jugar ya con el carro! Déjalo ahí ¡Déjalo ahí! Déjalo ahí No importa Ven aquí No llores, no llores A ver, ven acá A ver Oye, espera Ese carro es Un último modelo Es una jipeta ¿Qué eso quiere decir? Que solo una persona Tiene tan ¿Tiene tan Una jipeta? Sí Pero no cualquier persona En esta ciudad puede comprar Una jipeta Solo una Ok Poco a poco Voy resolviendo El club Mira, pues aquí hay un sitio Muy cómodo Por si quieres entrar No, un sitio Muy imbécil Muy imbécil Ok Ey Mira lo que se le asoma por ahí Una parte azul con blanco de su cuerpo Ah, no, son sus dientes Olvídalo, olvídalo, olvídalo A ver A ver ¿Qué soy así? ¿Ahora mismo te has pensado o no? No, 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 no Pasaron muchas cosas después de que llegó Kata Kata se fue Llegaste tú ¿Kata eres tú? No Kata eres tú, ¿verdad? ¿Quién es Kata? Kata, quítate esa ¡Eso es chica! ¡La verdad no me quieres a mí! ¡No! Kata, quítate esa máscara O te juro que cuentes un secreto Ahora mismo Kata Bueno Ahora que estoy grabando Pues les voy a contar el secreto de Kata Chicos ¿Qué? ¿Sabían que el secreto de Kata es que cuando va al baño Agarra un... ¿Qué? ¿Y por qué no quieres que cuente el secreto de Kata? O sea, ni te importa ¿Pero yo sí que te importa? Sí Pues tengo tu secreto Cuando Kata va al cine Siempre... ¡Ay! ¡Ah! Kata, quitas esa máscara Eh, no Yo es que admiro mucho el respeto por el prójimo, la verdad Sí Mucho Pues cuando... Me hace recordar como cuando estábamos caminando Y Kata llegó y agarró un aldeano Lo agarró del pelo Y luego llegó y le empezó... Sigo contando... ¿Por qué no cuento eso? Porque si no quitas esa máscara Te juro que cuento el máximo secreto Y sí Fue lo que pasó en... ¡Ay! ¡Fue yo! Sí, fue lo que pasó en el parque ¿Te acuerdas? No, no lo digas Lo voy a decir si no te quitas esa máscara en tres ¡No, no, no, no! Dos ¡Uno! ¡A la escondida! ¡A la escondida! ¡A la escondida! Todos los niños nos dimos cuenta de que... ¡Eres tú! ¡Venga, quítatela! ¡Bueno, chicos! ¡Sabía lo que pasó en el parque, Kata! Y quítate ya esa vocecita ¡Kata! ¡Hancho! ¡Kata! ¡Kata! Con que tú... Eres mi admiradora secreta No Si solo querías darme un beso, me lo podías pedir ¡No! ¡Ya salió tres a otro leando! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Porque tú hiciste lo mismo! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! Bueno Todavía sabes dónde encontrarme Mira, devuelvo tus libritos de te amo ¡Toma! ¡Que no! ¡Que eso era toda una broma! ¡No viste ni la mala ortografía! ¡Era horrible! ¡Era toda una broma pesada! ¡Sí, sí! ¡Una broma! ¡Ya está! Cuando quieras Llámame y acepto la cita Solo tenías que pedirme ser novio No tenías que hacer todo esto ¡No! ¡Kata! ¡Adiós, Juancho! ¿Cómo que? ¿Cómo que? Dios, pero Yo no entiendo a las mujeres O sea Primero llega y me hace tremenda broma Dice que es mi admiradora secreta Luego de eso me pide besos Porque recuerden Me pide besitos en modo dragón Yo no entiendo nada, chicos Yo no sé Pero si ustedes quieren más videos Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y comentar Comentar mucho Todos los que comenten Recuerden que les estaré dando corazones Y así, así Y recuerden ver todos mis videos que he subido Tengo demasiados videos De Catancho Y también demasiados videos De todo lo que sea Así que vayan a ver mis videos Que están super épicos Y suscríbanse Que ya casi llegamos al millón ¡Vamos! Ahora sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!